A no manches. A ese pobre hombre se le cayó la cartera. Tenemos que hacer lo correcto, epa. Claro que sí, hijo. ¿Cincuenta y cincuenta? Bah. No lo puedo creer. ¿Acaso están haciendo lo que creo que están haciendo? Mírale, no lo puedo explicar. Ese hombre. Trabajó día y noche por ese dinero. Y ustedes. Con esas caras de imbéciles. Oye, pero tampoco te pases de burger. ¿Cuánto quieres? A mí no me van a comprar tan fácil. Con tres mil te callas 05 kills. Sí, patrón. Hola amigos, ¿no vieron una cartera? No, con como diez mil pesos. No, color café clarito. No, como se que traen en las manos. No. Ok, gracias. Espere señor. Sí. No puedo vivir con esta culpa en el pecho. Con toda la pena del mundo. Le admito. Que mi apá le robó su cartera. ¿Y tú qué pellejo? Yo solo soy una víctima de tus malvasidades. Muchas gracias chiquillo. Puedes quedarte con el dinero. Agüeso. Y para usted caballero. Puede ir a comer mucha burger con frijol. Si se antoja. 넘éjame. HuMe CA. Ca. Você merece gerencia. Ese es k. 看一下 de la armon Pueda ir final de la esta sola manera. Once. Cooperhartográfica bien aire. Urand scent y el fuego y el fuego se arabó. No es que no puede daruman. No. ¡Gracias!